Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección Naranjas. Estamos trabajando una novela excelente de Marto Guannini, realmente estoy cada vez más contento de contar en la escodea con Marto. Fíjense acá, se produce una situación de catástrofe, pandémica, no vamos a revelar nada, pero hay un personaje que le dice al líder de la situación, Rasknovich asintió y mirando las armas dijo, ¿no nos podías dar alguna de esas por las dudas? Pato lo midió a Rasknovich, se dijo que no era conveniente darle un arma. Bueno, fantástico. Esto es lo que todo primerizo haría, esto no lo hizo Marto para nada, le vamos a mostrar qué hicimos en realidad, porque esta es la información vacía, hueca, que pondría una persona que todavía no pasó por los distintos cinturones de color que vamos pasando en el taller. Lo que haría un guionista de Hollywood, por ejemplo, pónganse en ese lugar cuando a una persona en una película le dicen, che, es cierto que fulano ve poco, y el pibe no va a contestar, y si es bastante corto de vista, o no, la verdad que no ve nada, por ahí sabe lo que le dice, le manda un hipérbole al guionista, y le dice, ese ve menos que un murciélago, ¿está claro? Bueno, o sea que de esa manera uno tiene que exprimir esas zonas vacías. Pato lo miró a Ravnovi, hay una información, se dijo que no era inconveniente darle un arma. Está bien, en una primera etapa está bien, pero un escritor profesional hace esto, miren, Pato lo miró a Ravnovi, lo único que le faltaba era tener puesta una remera con la frase, no me des un arma que haga un desastre. Muchachos, ustedes también pueden hacer un desastre con una de las herramientas más terroríficas de que dispone un hombre. No les voy a mostrar un cuchillo esta vez, les voy a mostrar esto. ¿Saben lo que es esto? Esto es una fuente de posibilidades. Hasta pronto.